Aquí voy a necesitar un nuevo video para el canal Y ya se Ya se la que me van a decir No he subido videos durante Dos meses creo que Dos meses Es que no había podido subir videos Por varias razones Una porque no me podía meter a Clash Royale Y se me borró la cuenta La segunda es porque No he podido grabar en la cama Voy a grabar un vlog Si ya me llevo la cámara Y ya tengo la cámara Y ya voy a empezar a grabar Cuando estemos de vacaciones ya voy a empezar a grabar Bueno ya se Empece de arena 1 Apenas estoy en Con 119 copas Así es Y voy a tratar de subir para Poderme a tener más tornillos y así Bueno vamos a una batalla A ver si la puedo ganar No se Ay no Juro Los duendes van a lanzar No se No se A ver si la puedo ganar Creo que Esta batalla ya es ganada Pues esta batalla ya va a ganar Si La batalla por el rato No se No se No se No se Es que Vamos a la primera batalla Vamos a la segunda Que me quedo Tierra Vamos a la segunda batalla Espero ganarla Para que sean dos ¡Ahí no se Vamos a la segunda batalla ¡No! ¡No! ¡Muy rápido, baby dragon! ¡No, ya perdí! Ya perdí al más morfioso de todos estos ¿Qué te voy a llevar? Sí, sí, van a descubrir esa mosquitera gratis Se la hizo un mosquitero Una bruja, una bruja, una bruja Creo que esta batalla ya es ganada Y sí, ya ganaba Digo una batalla ganada Bueno, esto es el propio modo Basta El propio Lo que tengo que interpretar